Música Estoy en lo cierto, sigo que sueño despierto Es que ya no tengo lamentos, ahora lo pienso Y todo se me pasa tan lento, es que ya no tengo más tiempo Estoy en lo cierto, sigo que sueño despierto Es que ya no tengo lamentos, ahora lo pienso Y todo se me pasa tan lento, tan lento Tendiendo la music like si fueran kilos Adentro del party con mi negro vacilo Adentro del vaso mole y derretido Negro cuando paso voy dripeando estilo Si hablo mal de mi lo mando a dormir al agujero Con todo mi chico, bando de música al guero Ganando respeto, sumando un poco de dinero Haciendo la mierda real para los pibes bandoleros Ya está resuelto, tengo las cuentas Ella en descuento para la oferta Ella en el medio, quiere mi tiempo Yo no la entiendo, estoy consumiendo Con mi criterio, estoy compitiendo Con lo que tengo, yo me defiendo Yo ya no sigo toda esa pauta Toda esa mierda, no me hace falta Hice muchas cosas malas y de nada me arrepiento Solamente de perder el tiempo, aunque me invada el recuerdo Voy a seguir en esto Haciendo la music pa' ganar el primer puesto Si tenemos unos billes, en poco tiempo lo invertimos Esos fecas están copiando como nosotros vivimos Hace tiempo estoy sonando Negro con todo lo mío Mi dinero bien contado Puta, ya en nadie confío Estoy en lo cierto Sigo que sueño y despierto Es que ya no tengo lamentos Ahora lo pienso Y todo se me pasa tan lento Es que ya no tengo más tiempo Estoy en lo cierto Sigo que sueño y despierto Es que ya no tengo lamentos Ahora lo pienso Y todo se me pasa tan lento 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 Tan lento